El estatuto de protección a migrantes que a partir de hoy el gobierno nacional puso en marcha un estatuto de migrantes para venezolanos con la firma de este decreto se pretende regularizar a más de un millón de migrantes que han huido del vecino país. Con la firma del decreto que crea el estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos se garantizará la atención humanitaria a las personas que huyen del vecino país por la situación económica, social y política. Mediante el cual podremos generar oportunidades a casi 1.8 millones de venezolanos que tenemos en territorio nacional. Se espera que en agosto de 2022 estas personas cuenten con carné, biometría e identificación digital y puedan acceder a la atención en salud y educación entre otros beneficios sociales. Esta medida reducirá las vulnerabilidades de los refugiados, inmigrantes y los empoderará a ellos y a las comunidades de acogida. Y que este gesto de Colombia que convoca a la comunidad internacional sea para fortalecer la atención a la crisis. El estatuto de protección contempla un periodo de protección de 10 años, tras el cual los migrantes deberán adquirir una visa de residencia si desean permanecer en Colombia.